En esas fiestas no puede faltar la música y tampoco en Ancha es Castilla-La Mancha. Así que no podíamos dejar de escuchar María Jesús Mora a la banda musical de esta localidad. Es la agrupación musical San Pantaleón que va precedida por los cabezudos que también participan en casi todas las fiestas y que casi siempre son los niños los que bailotean delante de la agrupación musical. La agrupación musical San Pantaleón, como decimos, lo que hace es pasear por las calles cuando son fiestas y lo que llevan es la buena música. Van indicando que son tiempos de alegría y como no puede ser de otra manera, esta tarde aquí en Picón, como estamos diciendo, un pueblo pequeño pero que tiene muchas cosas que contar. La agrupación musical tiene que estar hoy aquí, ¿verdad? Buenas noches, buenas tardes. La agrupación hoy tenemos el punto de estar aquí participando nosotros. Es una agrupación muy joven, como puede ser. Todos los componentes son niños entre 12 y 18 años y un adulto. Tenemos tres años de vida. El pasado agosto, no, el pasado julio, el 26 de julio hicimos los tres años en la concesión de San Pantaleón, que es el patrón del pueblo y el que da el nombre a la agrupación. Ya habéis pasado las fiestas y yo lo que quiero es que os situéis en la plaza porque más o menos es donde soleil representar hace algunas asoaciones. Vamos situándonos allí y vamos viendo cómo tocan. Vemos que es una agrupación musical de gente joven, pero que también... Sí, tenemos algunos componentes grandes jóvenes. Tenemos cuatro o cinco componentes que rondan los 60 años. Es una alegría para la banda, tanto la gente joven como estos cuatro componentes que nos ayudan a equilibrar la media de edad. ¿Vosotros participáis en las fiestas activamente? Sí, participamos normalmente en lo que es el ciclo del año. O sea, desde Navidad, Carnavales, Semana Santa, fiestas de verano, conciertos... En fin, todo lo que es el ciclo de actividades del año, pues tenemos actividad en esas actuaciones. Fíjate que para ser un pueblo tan pequeño hay mucha gente que sabe tocar bien, ¿eh? Porque es lo que se escucha. Sí, para el poquito, de verdad. Yo me dedico a esto desde que era muy pequeño y en tres años... Es increíble cómo gente en tan poquito tiempo puede llegar a conseguir lo que ha conseguido. No estamos hablando de una banda profesional, pero se puede escuchar. Me voy a meter entre la banda, ¿vale? A ver si puedo hablar con algunos de ellos, sobre todo con estas personas mayores, como estamos diciendo. Y usted lleva aquí mucho tiempo en la banda. Y aquí en las fiestas, aquí participando. No pierda el compas. Yo me salgo de aquí, de este jaleo, de este alboroto, Y les vamos a dejar que continúen con alguna otra canción, director, alguna canción más que queremos escuchar. ¿Sí? Mientras tanto, ¿usted qué porta? ¿La bandera de...? La bandera de España. ¿La bandera? ¡Ay, claro! ¿Siempre que hay fiestas usted va a llevar la bandera? No, 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 va a ser la primera vez. ¿En la primera vez? Pues la ha llevado con mucho garbo. Y esta... Eso, eso, eso seguro, ¿verdad? Estamos... Ah, yo... Y la gente es chica guapa, ¿eh? Yo quería decir que estamos en la Plaza de España y luego se lo vamos a presentar a todos los que estén en casa. Pero aquí hay algo que se llama el rollo. El rollo ese. ¿Eso no hay? ¿Qué hay ahí? Ese, ese es el rollo. ¿Y ahí ustedes pasan las tardes al mando? Bueno, ahí hablamos con la chica y con la chica. Bueno, la de trajes que harán ustedes. Sí. Vamos a poner trajes. Nos quedamos... Nos quedamos con esta música. Con esta pieza de la agrupación musical San Pantaleón empezamos nuestro recorrido por la localidad. Cuentes Romanos, antiguas casas señoriales. ¡Gracias!